El secretario de Infraestructura, arquitecto Oscar Contreras, expuso para enlaces de noticias los avances de los trabajos en el puente de Pozo 7. Iniquitando, terminando urbanismo, terminando instalación de baranda para protección de peantones, y la semana entrante estaremos haciendo entrega nosotros de este puente, ya tenemos terminada en su totalidad toda la estructura, todo el pavimento, los andenes, y pues nos queda pendiente, como puedes ver, ya están todos los andenes terminados, solamente estamos rematando con barandas y pintura. El funcionario no se comprometió con una fecha para la entrega de esta polémica obra. Le puedo dar fecha específica porque todavía no tenemos determinado con la administración municipal para cuándo está prevista esa entrega. Yo tengo que coordinar con el personal de prensa y de protocolo del distrito para ver qué día vamos a determinar para el momento de la entrega del puente, pero yo espero que el domingo ya todo esté culminado, ya tengamos incluso la señalización horizontal y vertical que corresponde con toda la norma de tránsito, todavía nos falta pintar unos bordillos que es un trabajo que estamos haciendo de la mano del personal de infraestructura del grupo de construcción, como un adicional, eso es algo de embellecimiento. Con pruebas de carga se comprobó anoche el estado de esta infraestructura. Gracias.